Las procesiones de Semana Santa en Almería se celebran con singular recogimiento. Buen número de nazarenos forman el cortejo de la Virgen del Primer Dolor. La imagen de la flagelación cruza las calles de Almería despertando fervor y piedad. Jesús con la cruz a cuestas, ayudado por Simón Cirineo en el dramático Camino del Calvario. Un amplio acompañamiento de penitentes precede a la figura de Cristo en la cruz. En la imagen se reflejan fielmente los padecimientos del Redentor. En la procesión del silencio figura la Virgen del Consuelo bajo palio con manto ricamente bordado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!